Cádiz Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente. Es como un navío legendario que echó anclas en un extremo del mundo conocido. Fundada por los fenicios, amada por los romanos, Cádiz lleva más de 3.000 años conviviendo con el mar, al que se asoma desde sus inconfundibles torres y azoteas. Bañada por el Atlántico, justo donde se cruzan las rutas de tres continentes, Cádiz viene de la antigua civilización mediterránea y mira a los nuevos rumbos americanos. Cádiz, un faro entre Europa, África y América. Cádiz, un faro entre Europa, África y América. Cádiz, un faro entre Europa, África y América. Gracias por ver el video.